La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México te da las siguientes recomendaciones para las compras en línea en este Hot Sale 2023. Verificar que tus dispositivos tengan un antivirus actualizado. Consulta el sitio oficial de Hot Sale para revisar las empresas participantes y ofertas disponibles. Por ningún motivo, abrir pantallas emergentes de anuncios, correos electrónicos o mensajes de dudosa procedencia. Antes de realizar una compra, revisar las políticas de cancelación, devolución, envíos y garantías de los productos. Conservar siempre el comprobante de pago y corroborar tus movimientos bancarios. Reporta cualquier anomalía al 55-5242-5100 ext. 5086 o contáctanos a través de la cuenta oficial de Twitter arroba ux-gcdmx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!